saludos saludos una noche más 7 7 de enero 7 de abril 7 de enero en cambio vale ayer llegamos hasta buen ritmo para que vamos a ver si ahorita avanzamos vamos a igualar un poco el volumen de esta cosa se lo fan es que es el buen post el tétrico pasto oh ya no tiene perfecto No, 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 no. Encuentra un camino Hacia la parte superior De la cascada ¿Dónde está la cascada? Esa será ¿Qué será arriba? La cascada Esta es la cascada arriba Uy, no ¿Cómo será? ¿Cómo será esa cascada? ¿Han visto qué? ¿Han visto? ¿Han visto qué va? ¿Han visto qué va? Cristal nomás Alguna bonificación Oye, un aventón Un aventón No se puede Rachet, submarino No se puede 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 Parece que le vamos a dejar ahí Vamos a dejarle aquí Este pendiente Para volver Y nos vamos a ir Nos vamos a ir a la siguiente misión ¿Qué es eso de aquí? ¡Oh! ¡Bicho! 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 no encontré ninguna caja ninguna llave dorada infiltrate vamos desplaz soy yo o es simplemente parece idiota estoy seguro de que quark sabe lo que hace municiones obtenidas victor los guardias galácticos decidieron colarse en nuestra fiesta si bueno y dales una cálida bienvenida será un placer presidente es la nave de muerte de victor bonnion todos los guardias ataquen la nave de victor quark quark donde esta prepárate misiles tesla blast obtenidos abre fuego contra la nave de muerte nave reparada advertencia 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 esto es un veamos si esquivas esto lanse los misiles prepárate para ver como tu precioso novali se convierte en cenizas municiones obtenidas municiones obtenidas guardias estén atentos allá afuera es una zona de guerra mis armas están calentando activando termo enfríador estén atentos nave reparada agotadores nave reparada Necesitarás más que eso para destruirme. Advertencia. 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 Una derribado. Mejor dicho, dos derribados. Municiones obtenidas. ¡Sigan así, guardias! ¡Estamos agotándolos! Listo para morir. Se aproximan misiles. ¡Tiene un rayo, tractor! Se aproximan misiles. ¡No puedo maniobrar! ¡Solo dispárale! ¡Misiles teledirigidos acercándose! ¡Nivel de altitud crítico! ¡Nivel de altitud crítico! ¡Listo para morir! ¡Si le haces un rascuño y le ves fuerte, te masacaré! ¡Lo estás haciendo muy bien, Ratchet! ¡Sigue así! ¡Municio! ¡Lo estás logrando! ¡Nave reparada! ¡Frax! ¡Mantén tu línea! ¡Estoy detrás de ti! ¡Disparen los misiles! ¡Abre fuego contra la nave de muerte! ¿Dónde aprendiste a volar en preescolar? ¡Misiles Tesla Blast obtenidos! ¡Mis armas están calentando! ¡Activando termoenfriadores! ¡Nave reparada! ¡Voy a dar la vuelta para pasar de nuevo! ¡Voy a dar la vuelta para pasar de nuevo! ¡Invertencia! 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 No puse Morí al final Vamos a seguir ya No puse